¡Aplausos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Las victorias siempre refuerzan el trabajo, dan confianza, te elevan la autoestima y bueno, hoy hemos tenido la contundencia que nos ha faltado en otros partidos porque cuando tú juegas un partido y las tres primeras llegadas haces prácticamente tres goles, pues eso simplifica mucho el partido, ¿no? Te da una dosis de confianza y al contrario, ¿no? Porque siempre al final juegan dos equipos y restas al rival, ¿no? Y luego ya es muy difícil, ¿no? Es verdad que hemos hecho un ejercicio más de ataque-defensa, pero bueno, de esa manera los jugadores se sienten seguros, vienen de un partido donde defendimos, hicimos de la defensa un ejercicio sobresaliente y bueno, sabíamos un poco que íbamos a tener nuestras soluciones al contraataque y que era cuestión de estar bien defensivamente y bueno, estamos muy contentos. Gracias por ver el video.